¡Hola! ¿Qué tal amigachos? Soy Tem y estamos una vez más en Tempras Gameplays con un nuevo gameplay de War Thunder War Thunder, sí, War Thunder, que era el lámpago para los españoles Y bueno, venía a hablaros de un tanque que yo he estado jugando bastante en World of Tanks Y que no iba a ser menos dedicarle un análisis en este juego, ¿no? Y hablamos del KV-2, es un tanque pesado soviético Este concretamente es un KV-2 capturado por el blando alemán, que está en la tienda Premium O bueno, es un tanque Premium, aquí lo podéis ver, ¿no? Es de ratio 4,3, grado 3 Igualmente, en el blando ruso, está este, que es igual, exactamente igual De hecho pone 4,3, grado 3 Las mismas características, o sea, por si no queréis comprarlo, pues podéis desarrollarlo en la rama rusa, ¿no? Y hay otro también, que es el KV-2 CIS, que es este ratio 5,3, que analizaremos más adelante Pero en principio vamos a analizar lo que es el KV-2 1939 O lo que viene siendo el KV-2 754R, que era el capturado por Alemania La única diferencia que hay es estética, ¿de acuerdo? Este KV-2 alemán tiene una escotilla de un Tiger aquí arriba Tiene esta estructura metálica atrás, ¿no? O sea, tiene una cierta diferencia que funcionalmente no lo van a diferenciar de su homónimo ruso, ¿no? Pues bueno, vamos a empezar hablando de que el KV-2 es un tanque que estuvo en servicio entre los años 38 y 45 Estuvo su enfoque en la Segunda Guerra Mundial Y se produjo hasta el 41, desde el 38 hasta el 41 Se produjeron 330 tanques como este Y el modelo normal pesaba 52 toneladas Las primeras unidades, en 1939, pesaba 54, ¿de acuerdo? Era un tanque con 6 tripulantes, ya que llevaba ese extra más Normalmente son 5, pero ese extra más, ese sexto Era un segundo cargador, debido a que si os fijáis bien Este cañón es un obús O sea, esto era un cañón de artillería autopropulsada O sea, este tanque, digamos que se orientó a ser utilizado como artillería autopropulsada Entonces, el obús de 152 hacía falta un cargador más, ¿no? Para poder manejarlo El nombre KV viene de Klimen Boroshilov Que era un líder militar y político Héroe de guerra, de la guerra civil rusa, ¿no? Y de ahí, la serie KV se le nombró de esa manera, ¿no? KV, por este hombre Una experiencia curiosa Como ya reseña de la reseña histórica Algunos ya lo conoceréis, pero Ocurrió que un KV2 Me parece que fue, a ver si lo tengo por aquí Fue un combate, el más famoso de los KV2 Que se produjo en, no sé cómo se pronuncia Rasgenia Donde hubo una, la sexta división Panzer Tuvo que enfrentarse a un KV2 No había manera de derrotarlo Porque estaba sobre el puente del río Dubisia Me parece que era Dubisa, sí Y ese KV2 Fue, o sea, el ruso El oficial, el general ruso que mandó ese KV2 Lo envió con un pelotón de infantería Apoyado, apoyando al tanque Solamente un tanque, curiosamente Y los alemanes no podían, no podían derrotar ese tanque Tal fue la preocupación del ejército alemán Que al final quedaron aislados Esa división Y ni siquiera Ni con un cañón 88 Que intentaron meterlo furtivamente Nada Ni poniéndole cargas explosivas Nada O sea, al final tuvieron que Llamar a otra división Para que distrajera al KV2 Y así Los que estaban en el pueblo Colarse Y dispararle una Lanzar una granada por la escotilla Por la escotilla, no, perdón Por un boquete que tenía hecho ya De lo que había sufrido, ¿no? Y aún así, pues bueno Mataron a los seis tripulantes Fijaos si dio guerra el tanque Que los seis tripulantes No los abandonaron los alemanes Sino que le hicieron un entierro con honores Así que imaginaos Lo que realmente puede significar Este tanque para los rusos, ¿no? No voy a enrollar mucho más Sobre las señas históricas Vamos a hablar del tanque del juego Estamos ante un tanque pesado Yo lo tengo aquí puesto En el Battleground 4 Porque es un 4,3 De grado 2 Si no me equivoco Grado 2 No, grado 3, perdón Es de grado 3, ¿vale? Y bueno Estéticamente a mí me mola mucho el tanque Tengo que decirlo Que me tiene enamorado De hecho tengo los tres KV2 Que hay en el juego Porque me mola mucho el KV2 Y este KV2 Pues viene con Viene con dos pinturas Viene esta Y la Y la green, ¿no? La green le da un toque más alemán todavía Pero bueno, vamos a poner esta Que es la que teníamos puesta Es un tanque que tiene El armamento que lleva Es un Obus de 152 milímetros M10T Lleva una ametralladora de 7,62 Que sería Esta, ¿vale? Y lleva otra más Lleva otra más Que sería en teoría esta, ¿no? La de La de atrás O sea, realmente el tanque lleva esas dos ametralladoras No sé si me he equivocado Pero es eso, ¿no? Son las dos Las dos 7,62 Del calibre 7,62 Son equiparables a una MG42 De toda la vida La velocidad de rodación de la torreta Es 5,1 grados por segundo Es muy lenta la torreta, ¿de acuerdo? Y el tiempo de recarga es Monstruosamente largo Son 38,3 segundos Es un cañón de una recarga muy lenta Lo que ya nos dice que no es un tanque para ir solos No, amigos Este tanque es para ir Eh... Siendo apoyado por el equipo O apoyando al equipo Ya que no lo considero un tanque de primera línea Sino más bien un tanque de apoyo O de... De snipeo De francotirador, ¿no? Es un tanque para disparar De... Digamos, a una distancia Tampoco muy lejos Porque el cañón es... Es un cañón bastante difícil de dominar Pero bueno Lo bueno que tiene es que ese obús de 152 milímetros Se impacta contra el enemigo En su mayoría de las veces Eh... Hace un one shot, ¿no? Digamos que... Acaba con... Con el enemigo en un periquete El build es que el casco son 75 milímetros Frontales Tanto en el casco como en la torreta Son 75 laterales Eh... Tanto en el chasis como en la torreta Y... Eh... En la torreta tiene 75 Pero en el chasis tiene 70 Es decir Más o menos El brindaje es casi igual En todo... En todo el tanque Como bien he dicho 52,4 toneladas Pesa el tanque Una potencia de motor de 600 caballos Y alcanza unos 34 kilómetros por hora Que bueno Yo no voy a hablar de batallas arcade Voy a hablar de batallas realistas Y... Es bastante lento el tanque Es un tanque pesado Cuando coge la velocidad Bueno La... La puede coger La velocidad top Pero le cuesta, ¿no? La llega a coger Pero le cuesta Eh... ¿Qué más contar de aquí? Aquí tenéis el blindaje Que... Que he comentado, ¿vale? Son 75 milímetros Como bien he dicho Efectivamente Son 93 aquí Efectivo son 83 Y la torreta 75 ¿Dónde disparar un KV-2? Yo le dispararía Eh... Si me encuentro Aquí, esta es la zona Y aquí vais a ver por qué Le vais a fastidiar Al comandante Le vais a fastidiar el cañón O sea Le vais a arruinar bastante Incluso si le dais aquí atrás Es que realmente Yo le he dado aquí Y no han podido dispararme Pero si le das aquí Y le entra Le haces almorrar también O sea que Realmente es un tanque Muy vulnerable No... No recomiendo Tenerlo en primera línea Bueno Eh... Respecto al cañón La... El tema de la penetración Y tal Eh... 122 milímetros Eh... A 100 metros ¿Vale? 112 milímetros De penetración A 500 metros Y 101 milímetros A 1000 metros Lo que ocurre Es que Este tanque Tiene... Tiene una munición Tiene tres tipos de munición ¿De acuerdo? Tiene la Proyectil AC Anticoncreto Tiene la... Alto explosivo Y la... APCBC Que es la Antiblindaje Con compuesto Y capa balística Esta es la que yo recomiendo usar Fijaos Que tiene una Masa de proyectiles 51 kilos Esta pesa 40 ¿No? La pesa 40 Imaginaos un proyectil de 51 kilos Con una velocidad De 436 metros por segundo Una carga de TNT De 6 De 6,51 kilos Esto es una locura ¿No? Esto es normal Que... Que acabe con los enemigos De un tiro Es la que yo estoy usando Y es la munición Que mejor va ¿De acuerdo? Por lo menos Es la que me da a mi Más... Eh... Más éxito En las batallas Pues bueno Yo creo que con esto En resumidas cuentas Vamos a... Vamos a mirar Una partida Que he hecho En realista Y voy a ir explicando La manera de juego de tanque Porque Tiene una manera Ya digo Muy pausada De jugarlo Y... Y es complicado En realista Es complicado Vamos para allá Entramos en el campo De batalla Aquí no me sé muy bien El nombre de los mapas Eh... Por lo tanto No... No lo voy a decir Porque hablar por hablar Aunque aquí Bueno, aquí tiene que venir Algo del... Sí El mapa es Eh... Finlandia, ¿vale? Aquí podemos ver que En modo realista Pues bueno Hemos entrado solamente Tanques alemanes Es una buena característica Que me gusta mucho Del modo realista Contra... Imagino que tanques Bueno, tanques alemanes y japoneses Contra tanques americanos, rusos O ingleses Eso es una cosa Que me mola mucho Del... Del juego, ¿no? Es un tanque Que digo que Si ya de por sí En el modo realista Hay que jugar Con mucha cautela Muy pausadamente Este tanque El hecho de llevar el tanque Hay que jugarlo Más pausadamente Y... Y sobre todo Muy importante Esto ya no lo digo Por el tanque Si no lo digo A los que juguéis En modo realista O queráis iniciaros Hay que hacer mucho Mucho, mucho Uso del binocular El binocular aquí Digamos que es como Más importante que el cañón O sea Tener una buena visión Por el binocular Te puede salvar la vida, ¿no? Voy a poner la vista De... La que tenía yo Como bien he dicho Tener una... Una visión del... Del binocular Una buena vista Pero no hablo de agudeza De la tripulación Sino agudeza del jugador Eh... Es lo que te va... A suponer Eh... La vida o la muerte En este juego Cualquier mínimo fallo Se paga caro Y ahora lo vais a ver Voy a pasar un poco más rápido Para que... Para que no se haga muy tedioso, ¿no? Aunque parezcan las etiquetas De los enemigos Eh... Los que no estéis familiarizados Con el modo realista Yo no podía ver... Eh... Nada O sea No sabía dónde estaban los enemigos No veía ninguna letra roja Sobre... Ningún tag, ¿no? Sobre la silueta del tanque Por lo que... Ya podéis ver Me han dado un tiro Ese... Ese M18 De hecho ni siquiera lo he visto todavía No sé dónde anda Primera posición Hacemos uso de binocular Y no me he dado cuenta todavía Que... Que me están viendo O sea Es que es curioso Que hasta que no ves la repetición Te das cuenta De los errores que cometen, ¿no? Aquí estoy cometiendo Una temeridad Que es adelantarme A mis compañeros Cuando en realidad Tengo que ser un tanque de apoyo Ya me han dado La primera en la frente Me han roto Eh... La... La recámara del cañón, ¿no? Digamos La recámara Y... Y al comandante Ya me la han dejado tocado Entonces nos paramos aquí Reparamos el tanque Lo voy a pasar un poco más rápido Y mientras aprovechamos el tiempo Con el binocular Buscamos Ahí hemos visto nuestro primer objetivo Ahí podéis ver el... El M18, ¿no? Que me está causando Esos estragos Que me está dando Bastante la vara Y ahora viene lo complicado, ¿no? Que sería... Eh... Hacerle fuego Sin que nos dé Y por supuesto Como podéis ver En esta retícula Están más separados Los números Ya que es un... Es un proyecil muy pesado Tiene mucha caída Y por lo tanto El disparo va a ser Con más parábolas Ahí podéis ver la separación 4, 8, 12 Así que... Eh... Tendríamos que hacerle... Apuntar bien Hacer un cálculo De la... De la caída Todo eso rápido Hay que hacerlo en segundos Claro, porque estamos En modo realista Ahí podéis ver Que estoy haciendo un... Estaba haciendo un cálculo En partida No había todavía ahí nada A la izquierda Hay un Sherman Que todavía no sé Que está ahí En realidad no sé Ahí sí lo veo Y como tenía configurado Ya eso Damos el tiro Y... Of course Acabo de... Acabo de... De terminar la partida O sea Ese pobre Ya veis que El tiro que pega El KV2 Es un... Parece que se va a acabar El mundo, ¿no? Mete unos cañonazos Que el tanque Se tambalea No me di cuenta Que se tambaleaba O sea Yo veía que cuando disparaba Se movía mucho Las retículas Temblaba Pero cuando lo vi En la vista exterior Me di cuenta De lo que realmente El tanque se mueve Es una locura Vamos a pasar un poquito Hacia adelante Y ponemos De nuevo Ahí tenemos Otro KV2 En teoría Le ha rozado Le hemos dado la cadena Lo pasamos Hacia adelante Y ahora Ese KV2 Ya está creo Acabado, ¿no? Y ahora por la derecha Viene Un americano Un M4 Es un Sherman Si no me equivoco Fijaos como mi equipo Lo hace bastante bien Porque se adelantan Y así puedo estar yo detrás ¿No? Para cubrirme Podemos usar los binoculares Muy importante Diréis Es que te quedas muy campero Pero es que así son las batallas realistas ¿Vale? Hay que jugarla de esta manera Hay que quedarse muy atrás Hay que observar muy bien Y es como el ajedrez Una vez que hagas el movimiento No puedes deshacerlo Y ya veis, ¿no? Acabo de echar un poco hacia adelante Me han dado dos tiros Me han fastidiado un poco De hecho ya no tengo el O sea, la carga me la han fastidiado Tengo la recámara otra vez Bastante fastidiada Reparamos Vamos a pasar un poco hacia adelante Y de mientras pues Aprovecho para tomar medidas, ¿no? Para tomar medidas nunca mejor dicho Ahí tenemos dos tanques El M4A3E2 Y un T-34 Uno de los dos va a ser el nominado A recibir un Un obús De 152 Ahí lo tenéis No sé por qué Pero ese Tendría que haberle dado Algo ocurrió ahí Lo paso hacia adelante, ¿vale? Para que no se haga Muy cansina la descarga Y ahí volvemos a cargar Y ahora yo creo que sí Que sí Ese T-34-85 Protagonista de la película Tigre Blanco Acaba de ser volatilizado Por su hermano traidor El KV-2 alemán Bueno, en este momento Llevamos 7 minutos de partida Pasamos hacia adelante Y como podéis ver La base A Abajo Lo veis aquí No está capturada Lo que significa Que hay que capturarla No quiero ser Esa punta de lanza Que vaya a capturar Por lo que espero Que mis compañeros vayan Paso un poco hacia adelante Ahí podéis ver Ahora empiezan a llegar Los aviones Y ya veis que es bastante Bastante complicado Porque acaban de reventar Los compañeros ahí Los aviones están haciendo pasadas Van a bombardear la zona Ahí podéis ver Que me he hecho para acá Aún así se me ha levantado Un poco el tanque Con esa Gracias a esta piedra Me ha salvado la vida Ya podéis ver que aquí No importa realmente Cuenta un poco la suerte No importa si eres muy bueno O muy malo También la suerte Te puede salvar De ciertas situaciones No me fío un pelo Como podéis ver Ahí viene un B25 Que va a intentar Hacerme un poco Más complicado esto Estamos a hacerle fuego Pero Es muy lento Es muy lenta la torreta Y bueno No se le puede dar Mira un Jack 1 también Directo hacia mí Espero que los Aliados hagan su Yo me voy de ahí Por si acaso Cae algo Ahí tenemos una Una chiles Aquiles Vamos a pasar hacia adelante Fijaos lo que trata En girar la torreta Que me tengo incluso Que parar un poco Para pausar la jugada Y esperar que Que apunte ¿No? Vamos un poquito Hacia adelante Y en teoría Esto debería estar ya Más de acabado Ahí tenemos un T-34 Madre mía No me ha visto No me ha visto Apuntamos bien No estamos en nuestro tiempo Calculamos más o menos Esa distancia Y ahí podéis ver Los estragos De esta munición Vámonos de aquí Porque El avión Va a empezar Bombardeando Otra vez Y bueno De este momento Lo único que hago Es coger una posición Defensiva Como bien Hay que hacer Con este tanque Con esta clase De tanque Nos situamos aquí Y esperamos Que ocurra Todo lo que queda Que acabe la partida Realmente No ocurre Mucho más Ya que el equipo enemigo Pide todas sus unidades Terrestres y aéreas Y finaliza la partida Vamos a ver Los datos De puntuación Del final de la partida Y acabamos ya Con el análisis Como podéis ver Ha sido misión cumplida Un total de 41.840 créditos Lo cual está muy bien Es muy buen recaudador Para ser un tanque De grado 3 4,3 de ratio Y bueno A ver Por aquí Ya podéis ver Que Hemos quedado Cuartos Y no ha ido nada mal Hay que jugarlo Con mucha cautela Como he dicho Con mucha cabeza fría También me gustaría Comentar Que este tanque El cañón que tiene Es el único O sea O de los pocos Por no decir el único Que puede Destruir un tanque De grado 5 De un tiro O sea Eso es algo Inaudito Así que Tenedlo en cuenta Si os queréis Pillar el KV2 Tanto de manera premium Como no premium O sea Ahí está Se puede conseguir Atuitamente El KV2 Ruso Soviético Y yo os animo A que lo pilléis Porque es muy divertido El tanque Es muy divertido De jugar En batallas realistas Es muy divertido Y en batallas arcade También es más divertido Bueno Depende del modo Que os guste Con todo esto Si os ha gustado El video Por favor Dadme like Que yo sepa Que os está gustando El contenido Y así Pues subiré más Hasta entonces Un saludo Nos vemos En el siguiente En el siguiente video Hasta luego